Los padres de Chávez eran maestros que empezaban a ser profesores, el padre en particular primero, al ser maestro de cura, en una aldea perdida de los llanos, y por consiguiente no tenían la posibilidad, el padre tenía 19 años, la madre 17 años, no tenían la posibilidad material de educarlos. Entonces, los padres los dejan con su abuela, la cual tampoco tiene recursos, solo vive de lo que da un huerto que tiene, y por eso estos niños, cuando son pequeños, son de hecho niños campesinos, viven trabajando la tierra, cosechando, plantando, preocupándose de los animales, de las plantas, y de eso lo venden, y lo venden por las calles, con los dulces que hace su abuela, y mucha gente no sabe, muchos venezolanos ahora empiezan a saberlo, pero muchos venezolanos tampoco saben, y muchos latinoamericanos siquiera saben que Chávez fue un niño muy pobre, vendedor ambulante por las calles, etc. Chávez, contrariamente a lo que hasta sus propios admiradores dicen, no se interesa por la política hasta que entra en la academia militar. Cuando él entra a la academia militar, la política no le interesa, no ha sido una preocupación suya. Lo que le interesaba es el béisbol. Lo que le interesaba es el béisbol, y entra a la academia por el béisbol. Nace en un pueblito que se llama Sabaneta, la capital del estado, se llama Barinas, y en esa época solo hay un instituto, él nace en el 54, solo hay un instituto en el estado que está en Barinas. Y todos los niños de la región, que tienen capacidad intelectual, etc., van al instituto, al único instituto de la región. Él va allí y hace sus estudios secundarios. Pasa seis años, por consiguiente allí, antes de marcharse a Caracas a la academia militar. Ahora, en ese tiempo, no se interesa por la política. Pero cuando sale de subteniente de la academia militar, ¿a dónde lo destinan a él como subteniente? Pues, curiosamente, lo destina a Barinas. Y él ya sale de la academia, evidentemente, muy politizado, ya sale siendo un líder. ¿Qué le interesaba a Chávez cuando era adolescente? Bueno, le interesaba el arte, curiosamente, contrariamente a lo que la gente piensa. Él quería ser pintor. Y va, no solo a un instituto, donde es excelente en todas las materias, excelente, un empollón, un taco, dice, en Venezuela. Y él dice, yo era un taco, me llamaban. Él cuenta una anécdota, dice, yo me acuerdo que una vez yo iba con una pequeña novia que tenía paseando por el paseo de Barinas y me crucé con unos chicos que eran de una clase superior. Él debía estar en tercero de achirato, cuarto de achirato, y los otros estaban en quinto, en sexto. Y cuando pasamos, dice, yo oí que uno le decía a los demás, ese tipo es un puñal. Puñal quiere decir, es muy vivo, es como una espada, es muy vivo, es muy listo. Y Chávez era el mejor en matemáticas, el mejor en física, y además era tan bueno que le daba, en fin de semana, lo consagraba a darle cursos a sus compañeros para que no perdiesen el ritmo. Y lo que le interesaba era el estudio. ¿Qué le interesaba también? Bueno, pues la pintura. Él además se iba a una academia y en esa academia aprendía el dibujo, la pintura, y es muy buen dibujante. En el libro yo publico un dibujo que él me hizo así, en el cuaderno, para decirme cómo era la casa donde nació, que nace en una choza. Y entonces la dibuja, ya está ahí dibujada, y se ve que tiene un rasgo rápido, muy buen dibujante, muy buen dibujante, y era pintor. Lo que le gustaba era la poesía. La poesía, él componía poesía, se aprendía poesías de memoria, conocía el llano, es una región muy venezolana, creo que es la matriz cultural de Venezuela, me imagino que hay venezolanos en la sala, y no me contradirán, es un poco, digamos, lo más, digamos el meollo de la venezonalidad, que está ahí con unas canciones típicas, unas costumbres típicas, etc., y es un país de vaqueros, son llanos, evidentemente, como dice el nombre, y hay toda una serie de leyendas, y también de poesías, de romances, que son los romances, que él aprendía de memoria, y se conocía romances, yo digo, kilométricos, kilométricos, y él componía también, escribía cuentos, escribía cuentos, escribe obras de teatro, cuando era adolescente, es un aspecto menos, eso es lo que le interesaba, el estudio, la pintura, etc., y luego el béisbol, ya cuando él está en la segunda parte del bachillerato, empieza a interesarse al béisbol, y pasa a ser un deportista semiprofesional, digamos, en el mundo de la matriz, hasta el punto de que gana campeonatos regionales, y es relativamente célebre, como le llaman el zurdito de oro, porque es zurdo, y entonces, él es un pitcher, es decir, en el béisbol hay los que agarran la pelota, y los que la batean, él es bateador, es pitcher, y por lo siguiente, se desarrolla en esta, esto es lo que le interesa, y Chávez tiene esa lectura emocional, puramente humana, no política, puramente humana, puramente sentimental, porque precisamente, es esta persona muy artista, con una sensibilidad muy particular, cosa que evidentemente, sus críticos, sus adversarios, no le han reconocido, no le reconocen, pero cuando aquí lo oyes hablar, y no está hablando de política, está hablando de su infancia, te das cuenta, de su extraordinaria sensibilidad, y sus recuerdos, tan sensibles, verdad, él hacía cometas, para que los vendía en un mercado, para poder vivir, vendía cometas, papagayos le llaman allí, en Venezuela, entonces, bueno, y cuenta como se hacía esto, como él, el material que utilizaba, porque claro, Chávez también es una persona, que sabe hacer todo con sus manos, porque así ha sido educado, su abuela, él hacía su cama, lavaba los platos, fregaba, tendía la ropa, recogía la ropa, un niño, que ha vivido con su abuela, que era viuda, evidentemente, y que ha hecho todo en la casa, todo, por eso él es tan feminista, digamos, porque, como dice, se ha criado con las mujeres, únicamente con mujeres, su abuela, su maestra, su madre, sus amigas, etcétera, el destino de Chávez, para que se pueda entender, es como si hoy, digamos, uno de estos niños, que llega a las pateras, llegase a ser presidente de la Generalitat, en 20 años, más o menos es esto, y en contra de eso, en contra de todo, es absolutamente muy difícil, primero, también por su color, hablando de gorila, cuando lo tratan de gorila, o de mono, como lo trataban, es por racismo, es por racismo, es decir, que en Venezuela, no se ha visto jamás, un presidente, que se parezca a un venezolano, medio, es decir, que ha habido, todos los presidentes venezolanos, tienen una cara de europeo, más o menos, pero más de europeo, que de otra cosa, evidentemente, la ascensión social de Chávez, es por la vía política, porque encuentra una palabra, una palabra, no sé, un discurso, que le habla a los venezolanos, y los venezolanos, una parte de ellos, en todo caso, una parte mayoritaria, para ganar las elecciones, se reconoce en él. ¿Qué hace Chávez al lado? Al lado, como tú dices, va a tener una formación de autodidacta, yo digo, él es también un autodidacta, es decir, se va a formar, efectivamente, de manera caótica, va a leer lo que le cae en las manos, lo que tal amigo o tal otro le da en las manos, o él, por ejemplo, los fines de semana en Caracas, se va a los mercadillos de viejo, a comprar libros que le parecen interesantes, y por eso tiene una formación que puede ser más o menos caótica, pero claro, ¿en qué medida es un intelectual? Es un intelectual porque problematiza todo, no sólo lo que lee, lo problematiza, él es un hombre que leía subrayando constantemente, típicamente de intelectual, por otra parte, es un hombre que memoriza, es hipernéxico, es decir, tiene una memoria fuera de lo común, como el aprendido de historia, es muy importante para Chávez, Bolívar, la independencia américa latina, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, él está, como él dice en el libro, dice, Fidel ha dicho que la historia lo absorberá, yo digo que la historia me absorbió, yo fui absorbido por la historia, yo de niño hubiese podido decir, dice Chávez, la historia me absorberá, porque fui tragado por la historia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y luego cuando lo vemos, sobre todo en la segunda parte del libro, digamos en la tercera parte del libro, cuando él sale de la cárcel, empieza su abstención política para la conquista democrática, ¿verdad? Electoral del Poder, ahí lo vemos, este, como, con qué habilidad política, él trabaja con los grupos políticos de extrema izquierda, la gente del MAS, la gente de la causa R, la gente del Partido Comunista, etcétera, ¿verdad? Cómo él va situándose, y cómo en cierta medida es él el que dibuja la estrategia, de su propio partido, etcétera, ¿sabes? Es de todos los latinoamericanos, desde Fidel Castro, el único líder universal, más que Lula, por ejemplo, o más que cualquier otro, y Allende, desgraciadamente, por su martirio, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque es un creador político, es un creador político, no ha sido un creador en pintura, ni en poesía, pero es un creador político, inventa conceptos políticos, ¿verdad? La revolución polibariana, el socialismo, el siglo XXI, el Alba, por ejemplo, esos no son nombres que cualquiera encuentra, ¿verdad? porque le gustan las palabras, es precisamente, es como un escritor, ¿verdad? Que la palabra es su materia prima, pero además, como intelectual, es alguien que manipula los conceptos, y sabe poner conceptos detrás, ¿no? Entonces, él tiene una imaginación política, una imaginación política, que hace que evidentemente es capaz de pensar lo impensable. Mira, en Europa, mira cómo estamos hoy, ¿verdad? Tenemos un paquete neoliberal, ¿verdad? Una terapia de choque, ¿verdad? Y creando siete millones, etcétera, ¿y qué tenemos? Políticos disciplinados, que pueden ser mejores o peores, estamos aquí valorizándolos, pero todos están aplicando el programa, ¿verdad? El programa, y yo digo, hoy un dirigente, una dirigente, llega al poder elegido democráticamente en Europa, y lo primero que hace es, se llama a Bruselas, y diga, dígame, ¿qué tengo que hacer? Envíeme el programa, por favor. Bien. Cuando Chávez llega al poder, esa es la norma en América Latina. Esa es la norma. La norma es, usted es elegido, y ahora aplique el programa, y el programa lo tiene el FMI. Y él es capaz de decir, yo no voy a obedecer al FMI. Es como si aquí un dirigente, en un país de Europa, dijese, no, yo no voy a obedecer al Banco Central Europeo, no voy a obedecer a la Merkel, no voy a obedecer a Bruselas. Bueno, tú lo concibes, no lo concedimos. ¿En qué medida Fidel le tiene una influencia? Indiscutiblemente han tenido una relación muy estrecha, intelectualmente y afectivamente. Fidel ha escrito unas palabras muy bonitas sobre este libro, precisamente, hablando de su amigo, de su amigo, de todos los amigos que he tenido en mi vida política, cuando yo era un político activo, dice él, el que más me ha impresionado, etcétera, es Hugo Chávez. No dice Che Guevara, es muy importante, no dice Salvador Allende, dice Hugo Chávez, es importante, ¿no? Entonces, pero han tenido una relación muy estrecha. ¿Ha sido Fidel Castro el que ha piloteado la revolución bolivariana? Realmente no lo creo. Realmente no lo creo, porque Chávez es un hombre con una gran personalidad y con una capacidad de visión muy importante. ¿Qué dice Chávez? Dice, yo me doy cuenta que hay una sola línea, que desde Bolívar hasta mí, él está en la Academia Militar, es la misma línea, y que efectivamente, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y los jefes de mis tatarabuelos lucharon por la libertad de América. ¿Por qué? Porque él dice, las fuerzas armadas tienen que defender el país, pero ¿qué es el país? El país no son las fronteras, el país es el pueblo. Y las fuerzas armadas tienen que defender el pueblo. Si el pueblo es agredido por unas, digamos, por unas leyes que van en contra por unos programas que van en contra del pueblo, las fuerzas armadas tienen la misión de defender el pueblo. Esa es la concepción que él tiene en las fuerzas armadas. Por eso, desarrolla su teoría de la unión cívico-militar, tan importante. y no se la de la unión cívico-militar, tan importante. Todavía no se la de la unión cívico-militar. Gracias.